Y ahora vamos a continuar abordando otro tema interesantísimo, como son las operaciones militares en el ciberespacio. Bueno, ciberespacio, reconocido como el cuarto dominio, ¿verdad?, por parte de la OTAN, el quinto dominio, un ámbito transversal que afecta absolutamente a todas las operaciones. Para muchos seguramente sigue siendo un desconocido, ¿no? Por eso tenemos hoy la enorme suerte de contar con un verdadero experto para que nos somerja en qué es lo que está ocurriendo en el ciberespacio. Enrique Pérez de Tenas, coronel de las Fuerzas Armadas, CER de Ciberseguridad y Defensa. Pido, por favor, un fortísimo aplauso para él, que nos acompaña ya en este Cibertoros. Pues, Enrique, gracias de verdad. El escenario, te lo cedo, todo tuyo. Me lo puedo pegar, de verdad. Bueno, buenos días a todos. Primero, dar las gracias a Isaac a Madrid por haberme invitado y que les pueda contar un poco la película de lo que hacemos en las Fuerzas Armadas en este quinto dominio. Yo no soy técnico, al contrario que ustedes, con lo cual a mí no me digan lo que es un firewall o un ransomware o cosas de esas raras que ustedes utilizan porque no tengo ni idea. Llevo dos años en el mando y estoy aprendiendo mucho. Es muy difícil que una persona al final de su carrera encuentre algo que realmente le motive y que se suponga un desafío. Y yo he pasado de saber encender un ordenador a saber que tiene más agujeros que los que físicamente yo veo, no los seis o los siete agujerillos que tiene, sino estamos hablando de 60.000 puertos lógicos. Muy divertido. Vamos allá. Esto es lo que se supone que les tengo que contar. Otra cosa es lo que yo les diga y lo que yo les vaya explicando. Hemos hablado del quinto dominio. Voy a hacer un poco de historia. En las Fuerzas Armadas, hasta hace unos pocos años, el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, hacían la guerra por su cuenta. Desde hace unos 15 años, aproximadamente, 20, eso es ya inconcebible. Ahora, cualquier operación militar exige que los tres servicios estén juntos, estén de la mano. No se concibe que el Ejército de Tierra coja dos carros de combate y vaya a hacer algo por sí solo. De hecho, en las Fuerzas Armadas se crea lo que es el mando conjunto de operaciones, se crea la figura del GEMAD, una serie de arquitectura que permite el buen y el correcto utilización de los elementos de las Fuerzas Armadas, tanto personal como material. Entonces, llevamos unos años en los que ya estamos acostumbrándonos a ver uniformes de los tres colores en cualquier operación militar. Y cuando ya estamos empezando a hablar el idioma conjunto, va la OTAN y dice que el ciberespacio es el quinto dominio de las operaciones militares. Y ahí estamos. ¿Somos necesarios? ¿Somos no necesarios? Al principio aquello era... Nada, estos son unos frikis que vienen aquí, estos ni idea, estos no valen para nada. Pero si miras un momento hacia atrás y miras un poco las tripas de los sistemas de combate de todas las plataformas que utilizamos los militares, descubres que a día de hoy no tienen nada que ver como cuando yo me alisté en la Armada que los equipos eran a válvulas. Entonces, alguno puede que sepa lo que es una válvula. Entonces, no tienen nada que ver. Todos los sistemas de combate a día de hoy tienen unos y ceros. Todos los sistemas de comunicación tienen unos y ceros. Entonces, es evidente que el ciberespacio está presente y tiene que haber alguien que de alguna manera armonice y permita que eso funcione. Ahí aparecemos nosotros. A día de hoy, las operaciones ya no se llaman conjuntas, se llaman multidominio. Es otra palabra fancy, pero vamos, básicamente lo que significa es que desde el minuto cero, en la fase anterior al planeamiento de una operación militar, el mando está ahí. Como ustedes tienen bastantes más conocimientos que yo, yo, si digo alguna tontería, por favor, corríjanme. Me voy a pasar ahora a la parte de la comunicación. Bien, si yo les enseño esta fotografía y soy un periodista, debajo podré poner la narrativa que me apetezca. Podré decir, estos son unos disturbios civiles porque están protestando por el precio de la leche o esto es consecuencia del malestar social que hay en toda la nación, consecuencia del mal gobierno que tenemos o lo que se me ocurra. Y esto es una fotografía real, no está trucada. Ahora les voy a enseñar cómo está hecha la fotografía. Mi pregunta es, con las nuevas herramientas que está habiendo en el ciberespacio, inteligencia artificial, ¿qué no puedo manipular? Saben ya por dónde voy, ¿no? Eso es uno de los grandes retos que en el mando conjunto del ciberespacio tenemos. ¿Qué es real? ¿En qué puedo confiar? Mi respuesta es, a día de hoy, solo en lo que vea con mis ojos, lo que oiga con mis oídos y esté presente y con ciertas dudas. No lo que me cuente en terceros, no lo que vea en las redes, no lo que vea en Internet. Con esas premisas continuamos avanzando. ¿Por qué Internet, por qué el ciberespacio es importante en las operaciones militares en concreto? Ya no voy a hablar de lo esencial que es en nuestra vida cotidiana como civiles. Quiero que miren, por favor, estas dos fotografías. En la que es más grande, estamos hablando de unas medidas de unos 300 metros por 300 metros. Caben unos cuantos campos de fútbol. ¿Me pueden decir qué es lo que están viendo aquí, por favor? ¿Alguien? ¿Qué ven? ¿O qué creen que están viendo? Es una fotografía real de hace aproximadamente tres meses durante la guerra de Ucrania. ¿No? ¿Nadie? ¿Ningún valiente? ¿Impactos? Bien, efectivamente. Esto es un ataque de la artillería rusa donde creían que había unidades ucranianas. Queso de gruller, miles de proyectiles, blancos abatidos, cero. Las matemáticas las dejo a ustedes a base para que me digan la eficacia de ese bombardeo artillero. Vámonos a la de arriba, a la derecha. Ahí que ven. Ahí ven cinco vehículos, cinco carros de combate destruidos. Los ucranianos dispararon seis proyectiles a donde sabían que estaban los vehículos soviéticos. Eficacia, seis disparos, cinco blancos. Comparen. La diferencia fue, los rusos utilizaron un sistema de inteligencia que ellos tenían, etcétera, etcétera. Los ucranianos, utilizando Google Maps y otro par de apps civiles, sabían exactamente dónde estaban. Para eso sirve el ciberespacio. Yo creo que, ejemplo más evidente, no se lo voy a poder poner. Ya no estamos hablando de asegurar las comunicaciones, asegurar los sistemas de comercio. Estamos del uso cotidiano, simple y llanamente. Esto lo hicieron con esas redes satélites que un millonario estadounidense ha puesto al servicio de los ucranianos. Saben de quién hablo, ¿no? Bien. Estas características, aunque deben ser sabidas por todos, tengo que perder un minuto para explicárselas. Que probablemente los sepan todos. He oído en discusiones muy sesudas de gente que dice que entiende lo que es el ciberespacio, hablar de conceptos como el ciberespacio español o el ciberespacio ruso o el ciberespacio militar o el ciberespacio civil. Error. Es un único campo de juego donde cualquiera que tenga un dispositivo capaz de conectarse a Internet puede ser un amigo, un aliado o un potencial enemigo. No hay fronteras. Hay un único ciberespacio para todo el mundo. Accesible a cualquiera que esté conectado. Se dice que las armas y las técnicas son específicas. Error. O el señor feudal, cuando estaba en su castillo y quería conquistar el castillo al lado, no intentaba comprar al servidor que le abriese la puerta o contactar con el constructor para preguntarle por dónde la muralla es más débil o cuál es el punto más fácil para poder penetrar con mis tropas. Buscaban la vulnerabilidad. A día de hoy, con unos y ceros, buscamos las vulnerabilidades de un sistema informático para entrar. Es lo mismo. Antes eran ballestas, piezas de artillería, hoy son unos y ceros. Pero es lo mismo. No hemos inventado la rueda. No hay control armamentístico. Esto probablemente ustedes no lo sepan. Pero existen unos tochos, unos libros de James Fighting Sheep, de James para carros de combate, para aviones, para cazas. Y usted coge ese libro que es enorme y dice, a ver, Francia, ¿qué tiene? Francia tiene cuatro fragatas, tres submarinos y dos portaaviones. Con lo cual, si me voy a pelear con Francia, tengo una ligera idea de a qué me puedo enfrentar. No sé si van a funcionar o no, no sé si su personal está adiestrado o no, pero me puedo hacer una idea. Y eso está para todos los países del mundo. En lo ciber, ¿existe algún manual que diga qué tiene Francia? ¿O qué tiene esta organización? ¿O qué tiene este otro país? No. Podemos asumir, podemos pensar, podemos creer, pero no sabemos. Lo mismo que el resto del mundo no sabe lo que tenemos nosotros ni de lo que somos capaces. Y somos militares. Tenemos armas. No sé, ustedes no conciben a un señor del Ejército de Tierra sin su carro de combate o sin su pistola o sin su ametralladora. O un piloto de caza sin sus misiles y sus bombas. Bueno, nosotros tenemos ciberarmas. La respuesta es sí. Sí las tenemos. Y eso es lo que nos diferencia de todos ustedes que trabajarán para empresas y compañías. Jugamos a otras cosas. Y jugamos de verdad. ¿Estamos en guerra? Sí. En guerra minúscula. En guerra minúscula porque, aunque me estoy adelantando a lo que les voy a contar después, nuestra misión es garantizar la libertad de acción de las fuerzas armadas en el ciberespacio. Y para cumplir esa misión estamos expuestos a múltiples ataques. De hecho, recibimos alrededor de unos 2.000 ataques diarios. No pasa nada. Nuestras defensas los suelen parar. El año pasado, en 2022, recibimos un total de unos 696, alrededor de 700 ataques que hizo que nuestra gente se tuviera que remangar para detener el ataque. No son muchos. Y otra cosa que me imagino que también saben. El hecho de que yo crea que no tengo infectado mi sistema no significa que no lo esté. Hay mucha gente que es muy cretina y piensa que él es seguro 100%. Mentira. Mentira. No hay ningún sistema 100% seguro. ¿Cuál es el tipo de ataques que sufrimos? Son todos aquellos que intentan desestabilizar, acceder a nuestros sistemas, pero no empleando las armas convencionales, sino están empleando tácticas híbridas. Habrán oído hablar de la palabra guerra híbrida, que son todas esas actuaciones fuera de lo convencional. O sea, Francia no va a venir con un carro de combate y va a atravesar los Pirineos. Va a hacer otras cosas en el ciberespacio que me van a incomodar, pero no lo suficiente como para que España le diga a Francia te declaro la guerra. Ahora, en ese juego estamos, estamos en esa zona gris. Nosotros no estamos en paz. En el ciberespacio no estamos en paz. Estamos en una zona permanente de conflicto, justo lo que hay en medio entre la guerra y la paz. Estamos en la que se llama la zona gris. De hecho, nuestra gorra es de ese color por ese motivo. No es porque sea un color maravilloso, que a mí particularmente me horripila, pero es lo que tenemos. Lo que les he dicho, nosotros somos los garantes de la libertad de acción de las Fuerzas Armadas en el ciberespacio. Allá por el 2010 se dieron cuenta en las Fuerzas Armadas que estábamos en pelotas en el ciberespacio. Más claro no lo puedo decir. Con lo cual, en el 2013 se crea el mando conjunto de ciberdefensa, que no deja de ser un grupo de amigos que dicen bueno, a ver, ¿qué es esto de los unos y los ceros? Había gente buena, evidentemente, y que sabía. Pero a los tres días de crear el mando de ciberdefensa, la gente pensante se da cuenta que se queda cojo. Entonces, integramos más capacidades, como el espectro electromagnético, como la guerra electrónica, como los satélites. Y montamos lo que es, a día de hoy, desde 2020, el mando conjunto de ciberespacio. Y ahora, aunque sigue siendo un grupo de amigos, pero por lo menos ya podemos hacer cosas algo más serias. Y de todo lo que hacemos, que han podido leer, lo que más hago yo en concreto dentro del mando es la palabra roja. Somos 120... Concienciación, por si no la leen. Somos 120.000 personas en las Fuerzas Armadas, aproximadamente, y nuestra labor es concienciarles. Concienciarles. Porque también es una tontería, eso ya ustedes se lo saben. Saben cuál es el eslabón débil de la cadena, ¿verdad? Las personas. El 90% de los ataques exitosos son consecuencia de error humano. Intencionado por ignorancia, por el motivo que sea. Pero es la persona, es la vulnerabilidad más gorda, con mayúscula, de un sistema informático. Para que se hagan una idea de dónde está el mando, está desde el Consejo Nacional de Ciberseguridad, es decir, en presidencia del gobierno, en todos los niveles hasta el técnico. En España somos tres CERT. Está INCIBE, en León, y que, como saben, se dedica a la empresa privada, al ciudadano en general. Está el CCN, los chicos del CNI, pero los que trabajan con unos y ceros, que se encargan de la administración pública en general. Y estamos nosotros. Y lo bueno que tiene es que, bajo el mando del DSN, nos repartimos el bacalao caso de que España recibiera un ciberataque serio, que afectase a las infraestructuras críticas, junto con la OCC y otros jugadores. Y de aquí, esto es horrible, no se ve, aquí hay una cosa que se llama REC Nacional de SOX, allá abajo. ¿Por qué es buena esa iniciativa? Porque en un futuro no muy lejano, dentro de poco, vamos a tener interconectada toda la administración del Estado, en todas las capas, desde el Ayuntamiento de Vitibudinos de abajo hasta Presidencia del Gobierno. Y eso nos va a permitir intercambiar en tiempo real la información. Con lo cual, si Vitibudinos de abajo recibe un ataque, seremos capaces de identificar el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 de ese ataque, todos lo sabremos, y cuando el Ayuntamiento de Sevilla vea el paso 2, estará listo y los podrá parar antes del paso 3, del atacante, claro. Por eso, este sistema es bueno y está intentando ser replicado por otros países de la Unión Europea. O sea, que aquí en España las cosas no las hacemos tan mal como algunos piensan. Esto no os lo voy a contar, porque es que tenemos tres gorras, pero que somos los mismos. Pero vamos a esta. Vamos a esta transparencia. Porque, aunque yo no les voy a contar en detalle lo que hacemos, evidentemente, sí les voy a decir que nuestro trabajo, 24 horas al día, 7 días a la semana, es proteger las Fuerzas Armadas, pero en su trabajo diario. Si no lo saben, yo se lo digo. Hay unos 3.000 profesionales de las Fuerzas Armadas que estamos velando por la seguridad de nuestro país, diariamente, aparte de la policía, Guardia Civil, TSN y otra gente. Pero militares, diariamente, hay 3.000 personas que están permitiendo que nos podamos ir a tomar una cerveza tranquilos o dormir en casa tranquilos por las noches, que nadie nos va a tocar los pies ni nos va a despertar de madrugada que nos están invadiendo. Y, además, bien bajo bandera de la ONU, de Unión Europea o de la OTAN, tenemos, me parece que a día de hoy son 16 misiones desplegadas por el resto del mundo. También les protegemos a ellos desde aquí. Y si no podemos, porque la conectividad es de aquella manera, tenemos cos desplegables, material y personal, que los llevamos donde ellos están desarrollando su misión y ahí les ayudamos. Esto es lo que les he dicho. Bien, esto es el mando, el organigrama del mando. Si se dan cuenta, es como el organigrama de otro ejército, pero no somos el cuarto ejército. Somos conjuntos, somos miembros de las Fuerzas Armadas de los tres ejércitos más civiles. Y estamos organizados, pues, con un jefe, un segundo y la fuerza. Es decir, los misiles, los torpedos, los carros de combate. Esto es. Todos trabajamos para que estos chicos hagan su trabajo. Y luego les diré qué trabajo hacen. Y luego tenemos una serie de jefaturas, las marrones, que son las de apoyo. Básicamente, y en resumen, son los que diseñan, tunean herramientas que los chicos de la FOCE utilizan para su trabajo. Eso es en resumen. Y luego está ahí eso verde, que es el Estado Mayor, que es donde yo pertenezco, que intentamos poner un poco de orden en todo el mando. Así, así. Y la nueva adquisición, la ENCO, la Escuela Militar de Ciberoperaciones. ¿Por qué? ¿Por qué surge eso? Esto lleva seis meses. ¿Por qué? Porque sois muy caras. Las empresas sois muy caras. Y yo llevarme a este chico a hacer el curso de... Me lo invento, yo qué sé, de Fortran. Fijaros el conocimiento informático mío. ¿Vale? Pues me cuesta 50.000 pavos y no los tengo. Y es que este tío, su herramienta funciona con ese lenguaje informático, ese lenguaje de programación. No riáis, perdona. Yo estudié Teleco antes de meterme en la Mili y yo, el primer año, tenía que escribir, picar una cosa que eran unas tarjetitas, unos lectores, y, si te habías equivocado, repite. O sea, que hasta que yo hice el programa que me mandó el profesor... Me suspendió, por supuesto. ¿De acuerdo? O sea, aquello era... Nada de ahora... Tiqui, 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 tiqui. Para nada. Bien. Que me enrollo. Entonces hemos creado esa escuela. ¿Vale? ¿Para qué? Con el único fin de adiestrar, formar a nuestra gente. De momento esa escuela es endogámica, es solo mío, mi tesoro. No aceptamos nada más. En el futuro ya veremos. Y cuando hay cosas que no sabemos, ahí sí tenemos que coger la cartera y pagar los billetes a la empresa que nos dé el curso específico en esta herramienta en particular. Bien. Esto es lo que hacemos en el mando. Sobre defensa no les voy a contar. Además, dentro de defensa están cosas que me imagino que ustedes que pertenecen a ISACA pues habrán auditorías. Hacemos auditorías. Análisis forense. O sea, todas esas cosas están imbuidas que las hay en defensa. Y luego nos vamos a lo verde, explotación. Es que lo tengo que poner así, no me dejan poner la palabra. Es inteligencia. Adquisición de inteligencia. Pero entiendan qué tipo de inteligencia es la que a mí me interesa. A mí no me interesa las conversaciones, me lo estoy inventando, las conversaciones que en un grupo de WhatsApp se están llevando a cabo que hay dos personas que están ahí, dos identidades digitales que están ahí que no son del grupo pero que se han metido y que se han hecho muy amigos. A mí me da igual de lo que hablen. Cuando escucho, si veo algo que me interesa, me lo quedo. si no, se lo doy a la Guardia Civil o a la Policía Nacional que nos llevamos bien con ellos para que ellos investiguen. A mí lo que me interesa es esas dos identidades digitales, cómo se han metido en el grupo. Te estoy poniendo el ejemplo de WhatsApp, imagínenselo a otros niveles. ¿De acuerdo? Entonces, a mí me interesa el cómo, la herramienta que han utilizado, la vulnerabilidad que han usado. Eso es lo que me interesa. Esa es la inteligencia que yo necesito para generar mis indicadores de compromiso y compartirlo con mis amigos. Mis amigos españoles. De los extranjeros, la cosa está así, así. Porque cada uno somos muy celosos de lo nuestro. Y estamos intentando entender la palabra cooperación, la palabra cooperación, la palabra cooperación. Pero claro, ¿yo cómo voy a contarte mis vergüenzas? Ese es el grave problema que a nivel internacional tenemos. Ya nos cuesta que nos vean las vergüenzas dentro de casa con que, imagínense ustedes, sacarlas afuera. Pero estamos dando pasos. Si tengo tiempo, luego les cuento un poco más sobre eso. Y por último, respuesta. Por favor, lean ataque. ¿Vale? ¿Tenemos armas? Sí. ¿Jugamos con las armas? Sí. ¿Y cuándo las utilizamos? Somos militares. ¿Cuándo nos lo ordenan? Es muy complicado enseñar al político, es decir, al presidente del gobierno, que es el último responsable, que no vea tantas películas y que esto no es atacar y voy. No. Esto tiene un periodo, tiene un periodo de tiempo donde me tienen que decir dónde quieren que mire, me tengo que meter en ese sistema, lo tengo que fisgonear, tengo que ver su estructura, tengo que ver por dónde puedo tal y dependiendo de lo que quieran que haga en ese sistema, pues entonces utilizo la bomba, el misil o el carro de combate. ¿De acuerdo? Y cuando ya lo tengo todo preparado y probado en el CiberRange, en nuestro campo de maniobras, y sé que funciona porque he replicado ese sistema en el que me voy a meter, me llega la orden y ya por fin, después de, no sé, dos meses, tres meses, cuando voy a apretar el botón, ese día, el ciso de ese sistema se ha levantado, inspirado, y ha puesto el parche ese que llevaba dos meses y me ha jodido el trabajo, tengo que volver a empezar o no. Pues eso es complicado de hacérselo explicar, al revés, es complicado de explicar para hacérselo entender al político de turno que normalmente de esto sabe bastante menos que yo y ya es decir. Bien. ¿Cómo? Tenemos un SAIOC, ese SAIOC, digamos que es el centro de control que monitoriza a los tres COS de los ejércitos. Tenemos un respaldo a ese SAIOC, a ese COS de respaldo, vamos a llamarle, y luego tenemos los despegadores que ya les he explicado que los utilizamos cuando el canuto de ancho de banda no es lo deseable para proteger a nuestros chicos fuera de nuestras fronteras. Y bueno, lo que les he contado. Importante también toda la parte de forense, porque una vez que hemos tenido un ataque hay que destripar y hay que ver cómo y por qué y por dónde y durante cuánto tiempo. Entrenamiento, aparte de la escuela, luego está el entrenamiento a los tres niveles. No sé si ustedes han oído hablar del ejercicio Lock Shields que hace el centro de excelencia del CC de COE que está basado en Tallín, Estonia. Bien. Entonces, ninguno de ustedes, si no han oído hablar de Lock Shields, ninguno de ustedes es un friki de la informática. Lock Shields es la madre de los ejercicios. Es donde cualquiera que le guste esto de verdad a nivel técnico disfruta como un cerdo en un charco de barro revolcándose. Trescientos, trescientos cincuenta hackers profesionales se dedican durante tres días a hacer la vida imposible a los sistemas de un país ficticio, centrales nucleares, sistema bancario, fuerzas armadas, lo que se imaginan está replicado. Entonces, estos chicos están intentando entrar y cada país tiene su equipo y está protegiendo. O sea, imagínense, son treinta y dos equipos, entonces hay treinta y dos países, pero es el mismo. Entonces, cada país está defendiendo su territorio. Por supuesto, siempre ganan los rojos, evidentemente, ¿vale? Pero, las cosas son divertidísimas. Es más, yo, que no entiendo, lo único que veo tíos súper concentrados encabronados, se lo pasan de vicio y se funciona muy bien, se aprenden muchas cosas y estamos hablando a nivel internacional. Con lo cual, lo he dicho, si no conocen el ejercicio es que ustedes no son frikis de esto. Uy, qué mal voy de tiempo. Bueno, y ahí abajo pone formación continuada. Operaciones. Estos son las operaciones que hacemos en el ciberespacio. Y fíjense en la raya azul. De la raya azul para acá, para su izquierda, estamos hablando de los sistemas propios. Esto se encarga a nuestros amigos del FESTIG. Son los que dan los servicios. ¿De acuerdo? De esto, sistemas propios, nos encargamos nosotros. Pero es que a partir de aquí, ahí esa raya roja con letras en amarillo, lo dice, claro, ¿no? Me meto donde no me llaman, donde me ordenan, pero donde no me han invitado. ¿Vale? Y ahora les voy a explicar. La filosofía que hay en el mando es que no puedo ser una tortuga. O sea, un ciberataque me está entrando, me está entrando, yo no puedo ser una tortuga, meterme en mi caparazón, ya pasará. Porque saben ustedes que eso no pasa. Más tarde que pronto van a saber darme la vuelta, estoy expuesto y van a entrar hasta la cocina. Esta es nuestra filosofía. Yo te detecto y te paro. No me escondo y me protejo. Te paro. ¿Claro? En esencia, y para finalizar, ¿nuestro trabajo cuál es? Es que cuando nuestro jefe, el que sea, el empleo que tenga, el comandante de una operación militar, vea el campo de batalla así. Porque el campo de batalla todos estamos interconectados. Todos es, todos son unos y ceros. Todos los sistemas de combate hasta el último combatiente, hasta el último soldado va a necesitar de unos y ceros. Nuestra misión es que nuestro jefe vea el campo de batalla así de claro. Para que pueda tomar la mejor decisión en el mejor momento para alcanzar el objetivo. Y al mismo tiempo que el enemigo lo vea así. Evidentemente. Pero claro, ellos no son tontos. Ellos van a tener algo parecido a nosotros. Que pretenderán que su comandante lo vea así y el nuestro así. O sea, que nosotros vamos a tener nuestra guerra particular. Y esto es hoy. Mañana, cuando salga una cosa que se llama 5G, la superficie de exposición, la cantidad de artilugios que van a estar conectados y ya no hablo del mundo civil que a mí se me ponen los pelos de punta, estoy hablando de sólo lo militar, va a ser increíble. Con lo cual, nuestro trabajo todavía va a ser más complicado. De hecho, ya estamos trabajando en 5G a nivel militar con empresas para cómo nos protegemos y cómo utilizamos el 5G de una forma segura. Y lo mismo, nuestro jefe que lo vea así, pero se dan cuenta que ha aumentado y que el enemigo lo vea así. ¿Vale? Y aquí me quedo. Y me he pasado de tiempo. Listo para su experiencia. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique. Bueno, un minuto, hay que decirlo. Nada. Es poco. Vale. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Preguntas o me voy? Si hay alguna pregunta, venga, vamos a darla. El que ha levantado primero la mano, lo siento mucho. Una rápida y respuesta No sé si se me escucha, pero quisiera saber o que tiene su experiencia. Bueno, era por si nos podría contar su experiencia y si estuvo involucrado en el caso Pegasus de espionaje a los altos políticos. Creo que no hay tiempo para preguntarnos, vamos fatal. no en detalles, sino si el mando entró en... Te cuento un cuento. Te voy a contar una historia, ¿vale? No es real, no es real. Es una historia, es un cuento de estos como Blancanieves y cosas de esas, ¿vale? Hay un país y otro país. Entonces, el presidente de este país va de visita a este otro país. Cuando vuelve, se dan cuenta que le han hackeado su teléfono y que le han extraído un montón de datos. Entonces, cuando vuelve a este país, se enfada mucho y destituye a gente y tal que no tienen nada que ver con el asunto. entonces, como la atribución de quien ha hecho el ataque es muy complicado, por no decir imposible, de llegar... Si soy bueno, llego hasta el teclado que lo ha hecho, pero claro, el teclado lo ha toqueteado alguien, salvo que el hacker sea tonto, que no lo es, la cámara va a estar oculta, no sé quién es. Vale, a lo que voy. Entonces, ¿qué se hace? Se hace lo que se dice atribución política. Con lo cual, el ministro de Asuntos Exteriores de este país, después de que el presidente, ese que estaba tan cabreado porque le han robado datos, nos dice dejar apagada la capital de este país 24 horas. ¿Podemos? Sí. 24 horas oscuras. Y el ministro de Asuntos Exteriores de este país llama a su colega y le dice oye, que me entero que habéis tenido un apagón. ¡Joy, qué putada! Lo siento mucho y tal! Por cierto, si no queréis volver a tener más apagones, dejar de tocarme los pies y cuelga besitos a los niños. Eso se llama atribución política y es una de las maneras en las que se le dice a tu potencial enemigo no me toques los pies, que yo también sé tocar pies. ¿Vale? ¿He contestado a tu pregunta? Pero es un cuento, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, de verdad.